¡Suscríbete al canal! Quizá pudo ser coincidencia o quizá fue el destino cuando nos encontramos y cuando nos perdimos. Te espero a la misma hora y en el mismo sitio. Bueno Eva, lo mejor de aquí y de ahí, ¿qué supone para ti participar en esta gala? Pues ha sido una experiencia súper bonita, muy cortita, pero bueno, por mí me encadenó al piano y me quedo allí ya. Pero ha sido muy, muy guay, la verdad ha sido muy intenso. También he cantado con Iván, que es nuestra primera aparición así, los dos juntos con nuestro tema. Y nada, muy bien, tengo muchas ganas de repetirlo. Y bueno, como comentábamos antes, 11 Vidas se lanzó, digamos, el año pasado. ¿Qué te está trayendo? ¿Qué sorpresa, qué balance haces de este año? Y si tienes algún proyecto en mente, sacar otro disco. Pues mira, ahora estamos con la promo, terminamos ya los conciertos, la gira de este verano. Y ahora seguir trabajando, ahora queda el trabajo que no se ve. Seguir escribiendo canciones, seguir trabajando, seguir pues imaginando, leyendo mucho y para hacer buenos temas. Y ya sacarlos y empezar otra vez con la carga. Y sabemos que Cadena Díaz te ha apoyado mucho en tu carrera. Jugando un poco con la palabra de lo mejor de aquí y de ahí, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es el mejor momento que te quedas de Cadena Díaz, de la mano de Cadena Díaz? Pues de los mejores momentos que recuerdo fue la primera vez que soné en la radio, en Díaz. Y fue un momento de estos que yo imaginaba desde pequeña decir, wow, y si un día voy en el coche y son una canción mía, ¿cómo reaccionaré, no? Pues fue algo así, fue algo así y ese día lo recuerdo de los mejores de mi vida, la verdad que sí. Fue muy especial. Y bueno, y con una canción de lo mejor de aquí, de aquí de España, digamos, y de ahí, una canción extranjera, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál me quedaría? Pues me gusta mucho Love on the Brain, de Rihanna. Y me gusta mucho de aquí, pues, en España y con los pedazos de cantantes que hay aquí, pues. Pero bueno, me gustaba mucho la más grande, Rocio Jurado. Mi familia es andaluza también y yo me quedo con el punto de partida. Hola amigos de Destino Talento, soy Eva Ruiz y quiero mandar un beso muy, muy fuerte a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!